¡Gracias! ¡Alerta, que ve un coche! ¡Alerta! Som aquí sota del poble abandonat de Peguera que iniciarem la nostra novena etapa que ens ha de portar fins al final al santuari de Caral son pocos kilómetres ya veieu que el día avui ens acompanya a una petita nevada pero el fa bon dia cal remarcar que a pesar que son pocos kilómetres avui anem euforis porque acabar aquest GR es un pla de satisfacció sobre todo 15 personas que completaran todas las etapas fetas ¡Venga, Grupe! ¡Grupe! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Un tròs de plàstic. Comparaments d'aquest xulo. Mira, és aquí. Oficial. Càmera oficial. En aquestes condicions segur que no. Sí, sí, ho vam demanar. Els meteoròlegs, poteu una farinadeta. Tant com no us pesseu, eh? Sí, el pessebre, mirant el port expant. Ah, ja, tan bon que hem pillat, eh? Costal, costal, eh? Costal, això. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy hemos terminado el GMO, el C97. Hemos preparado que vienen los buenos hombres. Dejamos que todos los hombres... ...hemos encontrado un buen empujón... ...y hay tiempo que no... ...y bueno, digo que hay 15 de los perinaires que han completado el GMO. Los otros, los animemos a que acaben las etapas que les faltan. ¡Gracias!